Todo el mundo me está preguntando, me parece que no... Se dice que el bailarina español y coreógrafo Tony Costa ya superó completamente a Damari López y ahora está haciendo de su vida algo nuevo. En varios medios de comunicación se afirma que Tony se dio una nueva oportunidad en el amor. Se cuenta que él ya tiene una nueva pareja y están en este momento juntos en Miami. Se trata del influencer Evelyn Beltrán, a quien mejor se conoce como La Bichota. Ella no solamente es dueña de un escultural cuerpo, sino que también al parecer es dueña del corazón de la expareja de Damari López. La también tiktoker vive en Texas. Sin embargo, esta mañana ella aterrizó en el aeropuerto de Miami. Toda esta información se reveló a través del programa Chisme No Like. Javier Serian y Elizabeth Stein platicaron que en el aeropuerto una persona estaba lista para recibirla. Y este era nada más y nada menos que Tony Costa. Antes de disfrutar la conocida Ciudad del Sol, parece que Tony la llevó a disfrutar de una de sus clases de Zumba. Da la casualidad que en ese mismo momento que La Bichota llegó a Miami, Damari publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram, las cuales el público tomó como una indirecta hacia su ex y a su nueva pareja. El material decía lo siguiente. El único pájaro que se atreve a picotear a un águila es el cuervo. El águila no gasta su tiempo ni energía en su atacante. Enfócate y sigue subiendo. Para Javier Serian y el mensaje estaba más que claro. Él mencionó que la boricua quiso decir que ella no perdería el tiempo con este tipo de escándalos, que tal vez ella estaba representando al cuervo como una pasajera que estaba llegando a Miami en un vuelo de American Airlines. Los rumores por supuesto están ya por todas partes. Pero por si esto no fuera suficiente, se dice que Damari está empezando una relación de amistad por ahora con Timbo Domínguez, expareja de La Bichota. ¿Acaso estos famosos hicieron un acuerdo y se intercambiaron exes? Según lo que mencionó Javier Seriani, Damari estaría cultivando un tipo de amistad con Domínguez y fue el propio Timbo quien lo reveló a través de una entrevista. Con sus propias palabras, Timbo reveló que él y Damari han estado intercambiando historias, que se han estado comparando mucho y han hablado al por mayor. Timbo afirmó que Ada, porque al parecer él ya le tiene un apodo de cariño, es una persona sumamente alegre, una gran persona para conocer, que tiene una característica que te llena de emoción y felicidad. La visita de La Bichota a Miami nos deja pensando mucho. Ella y Tony la verdad es que tienen mucho en común. No solamente trabajan los dos en el mundo del espectáculo, sino que ambos son papás. Y comprenden el amor que uno siente por los hijos. Y por supuesto saben la dedicación que requieren. El hijo de La Bichota tiene tan solo 4 añitos. Dos años menos que a Alaya, hija de Tony y a Damari López. ¿Qué le deparará el futuro a este par? ¿Acaso muy pronto veremos a Tony con La Bichota en una relación sumamente sentimental? ¿Presumiéndola por todas las redes sociales? ¿Seguido de esto o antes de veremos a Adamari con Timbo? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.